La localización de un delfín muerto en la zona de Playa Azul de Manzanillo acaparó la atención de pacientes y autoridades la mañana de este jueves. El mar arrojó al delfín a la altura de los miradores del Hotel City Express, a donde se movilizó personal de Protección Civil Manzanillo y de la Profepa. Este es el tercer ejemplar que aparece muerto de marzo a la fecha en las playas de la localidad. Se desconocen las causas de los fallecimientos.